Twitter anunció que ha aceptado la oferta de compra de Elon Musk por unos 44 mil millones de dólares y que dejará de cotizar en bolsa. Después de una mañana de especulaciones y de que Wall Street suspendiera su cotización ante un acuerdo inminente, la empresa indicó en un comunicado que Musk, a través de una entidad, pagará 54,20 dólares por acción en la compra. Tras darse a conocer el acuerdo, el fundador de Tesla y hombre más rico del mundo dijo en su cuenta en Twitter que la libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional. Asimismo, señaló que busca potenciar el producto con nuevas características, convertir los algoritmos en fuente abierta y autentificar a todos los humanos. El acuerdo fue aprobado de manera unánime por la Junta Directiva y se espera que llegue a término este año tras la luz verde de los accionistas, los reguladores y otras condiciones habituales.